¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos esta semana una vez más aquí en Causa y Efecto, este programa del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que como usted bien sabe, lo dedicamos a la opinión, a la reflexión, a abordar todos los temas desde la perspectiva periodística de lo que ocurre tanto en Morelos como en el país, y que en estas semanas nos hemos dado a la tarea de conversar, de platicar con candidatos a diferentes cargos de elección popular, a nombre de Leonardo Valadez y de Irene Licona, compañeros de este espacio de Causa y Efecto, le quiero dar la bienvenida y por supuesto el agradecimiento el que nos sintonice como cada semana. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Daniel Altafi, él es candidato a la Diputación Federal por el primer distrito por la vía independiente esta nueva figura. Daniel, gracias por estar con nosotros, que pareciera moda, ¿no? Pero que hay un antecedente desde aquella figura de este joven hoy que también busca el Senado de la República con Pedro Kumamoto, con el señor Cloutier ahí en la parte norte del país y que abría la puerta en ese entonces de que pareciera fácil, ¿no? Llegar a ser candidato independiente, ganar, pero no sé si tu experiencia ha sido la misma, cuando menos ahorita en la búsqueda de la simpatía del electorado. Gracias, Daniel. No, gracias Memo por la invitación. Pues mira, no ha sido nada fácil, definitivamente es un camino tortuoso, hay barreras que saltar, a veces mucho más altas y un piso que no es parejo, pero yo lo que te puedo decir es que vale muchísimo la pena porque el contacto que hemos tenido directo con los ciudadanos es lo que realmente fortalece muchísimo esta figura independiente. Y es que el teatro parece ser igual, a todos quienes en estas temporadas son candidatos se les clasifica como todos son políticos, ¿no? Ya de la clase política están hasta la coronilla, la ciudadanía. ¿Cómo marcas diferencia? ¿Cómo logras el que de verdad o te abran la puerta o te extiendan la mano para recibir el folleto o cuando menos escucharte no sé cuántos minutos te puede dar cada persona? Pero ¿cómo rompes precisamente esas barreras? Eso es muy interesante Memo porque nosotros primero hemos planteado un principio que le llamamos escuchar y cuando tú traes la oportunidad de escuchar a la ciudadanía, cuando te muestras tal y como eres, definitivamente marcas una línea, en mi caso, mucho más humana y eso permite que sea menos política. Definitivamente no me gusta a mí decir que soy un político aunque la gente indica que ya te vuelves, ya estás en el ajo, como se dice. Sin embargo, yo creo que lo que se ve es muy claro, es muy transparente y en esa misma línea la gente lo entiende y esta oportunidad de ser un candidato independiente nos ha abierto la posibilidad de que al menos la ciudadanía, por este hartazgo, por esta desconfianza, por este escepticismo, pero sobre todo decepción, hoy nos da la oportunidad de escucharnos por el simple hecho de que no tenemos un partido político. Eso ya representa una gran oportunidad porque el trabajo es directo. Y esto se va a ver reflejado en el caso que llegues a la Cámara de Diputados, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya finalmente, no sé si todos los independientes van a conformar un bloque, ¿no? O su propia fracción parlamentaria o pareciera que estarían en medio del desierto lanzando iniciativas, proponiendo, impulsando, pero ¿cómo le harían los independientes en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Me parece que el principio más importante es el equilibrio. Yo creo que hoy lo que como ciudadanos estamos cansados y hartos es que la política sea de unos cuantos, que la política solo sea de amigos, que de pronto las oportunidades, incluso de los mismos programas de gobierno, también solo sean para unos cuantos y no se atienda a toda la necesidad de la población. Hoy vemos deficiencia en muchos de los servicios públicos, sin embargo, como ciudadanos estamos pagando los servicios y eso es lo que nos molesta. Entonces, ¿qué es lo difícil pero que va a valer la pena? Es que todos los días que salimos, Memo, nos tratamos de poner un objetivo, recobrar la confianza del ciudadano con respecto al poder hacer una política ciudadana distinta. Yo creo que lo que hoy buscamos es ciudadanizar los servicios, es que un congreso no nada más tenga plurinominales, candidatos de partido político, sino que también empiece a tener candidatos ciudadanos porque lo que venimos platicando es que también en la ciudadanía hay mucha creatividad, pero también hay mucha profesionalización. Y eso te permite, no es necesario saber de política para poder dedicarte a trabajar, a hacer leyes correctas que sean para los ciudadanos, que sirvan para los ciudadanos, que pueda uno transparentar lo que hace. Eso no necesita ser político. Yo creo que la política, pues prácticamente la ejercemos todos, porque al momento de tratar de convencer a una persona, de conciliar o de llegar a un acuerdo, estás haciendo política. Entonces, yo creo que lo que se ha transversado es el término, también como el diputado. Hoy piensas en diputado y piensas que es un ratero. Tristemente nos han hecho eso. Por eso yo le digo a los ciudadanos que me hablen de Daniel, de Altafi, que me ha pedido, porque nos tenemos que basar en un trabajo así, de tú a tú, de ciudadano a ciudadano. ¿Buscarías entonces ciudadanizar, en este caso, el espacio legislativo? Ya hablaremos por qué optaste por el espacio legislativo, pero yo creo que ese es uno de los principales objetivos. Ese es uno de los principales objetivos. Es generar equilibrio en un Congreso, donde hoy las decisiones solo son por fracciones parlamentarias, por ideologías partidistas y colores, cuando lo que primero debemos de poner adelante es al ciudadano. Si al ciudadano le sirve, vamos a trabajarlo para sacarlo. Entonces, hoy es un dato, yo creo que es relevante, 247 aspirantes iniciaron su proceso a nivel nacional para una candidatura independiente a nivel federal, de los cuales 67 cumplieron preliminarmente. Hoy nada más 37 estamos haciendo campaña porque cumplimos con las firmas, con la dispersión y con la fiscalización, que es un tema súper importante. Entonces, que 37 estemos haciendo campaña, un número conservador, lo he venido yo platicando con los ciudadanos, yo creo que unos 8 pudiéramos estar llegando al Congreso de la Unión y haciendo historia sin partido político. Esos 8 ya representamos una fuerza de interés propio para los ciudadanos y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a platicar, Daniel, yo creo del por qué optaste por una diputación federal cuando hubo seguramente la oferta en diferentes espacios, por qué por la vida independiente y no por un partido político, por qué salirte de tu zona de confort. Y de todo esto estamos platicando con Daniel Altafi, quien es el candidato independiente a la diputación federal por el primer distrito, conforme a Cuernavaca, por supuesto, y de todo esto aquí en causa y efecto, por eso le pido que se quede con nosotros, que nos acompañe y que no le cambie. Estamos de vuelta y gracias por permanecer con nosotros aquí en el causa y efecto. Estamos platicando en esta ocasión con Daniel Altafi, él es el candidato a la diputación federal por el primer distrito. Es uno de los independientes de nuestro estado y que como ya he escuchado en este contexto es un desafío, es un reto, yo más allá de que sea complicado, no, porque es complicado en estos tiempos para todos con partido o sin partido. Y es por eso que yo te preguntaría, Daniel, ¿por qué optaste? ¿Por qué optaste primero por ir por la vida independiente? No sé si hubo ofertas de otros partidos políticos para que fueras postulado por ellos, pero ¿por qué una diputación federal? No a la diputación local, incluso una regiduría, no lo sé, digo que dicen que son como la puerta también para entrarle a toda una trayectoria, ¿no? Sí, pues mira, son preguntas muy importantes porque se basan en lo que uno como persona debe de siempre tener para poder tomar decisiones de este nivel, porque yo creo que hoy quien esté en una boleta, al menos quien lo tome de manera muy seria, yo siempre he dicho que es un punto de fe, o sea, porque es un trabajo incansable, fuerte, donde tienes que permitirte el sensibilizarte para entender y escuchar la problemática, pero sobre todo darle solución, porque eso es lo que hoy necesita la gente, nada más promesas incumplidas, de eso ya estamos cansados, visitas que ya nunca vuelven a darse, pues también estamos cansados. Y menos de los diputados federales, ¿eh? Y menos de los diputados federales, efectivamente, porque la ciudadanía dice, realmente a mí quien me toca, quien me rosa, es un regidor, es un diputado local y mi municipal, y de pronto, pues lo que me entero del gobernador, pero ya una, ya un tema federal de una senaduría, que pues hoy dicen que los senadores nada más viajan, que una diputación federal de pronto, pues nada más está en comidas en la Ciudad de México y haciendo agenda legislativa en la Ciudad de México cuando su trabajo es un distrito en la ciudad o un estado de, o un municipio de Cuernavaca, y por otro lado, pues el mismo presidente de la República tampoco, esa política macroeconómica que maneja es, es nada más de un apartado internacional, más no local. Entonces, ¿qué era importante, Memo? Primero, yo encontré mi vocación, vamos a ponerle así, desde hace 16 años, esta no es una ocurrencia, desde hace 16 años yo tenía muchas ganas de incidir en mi, en la vida política de mi ciudad y mi estado, o sea, tenía muy claro que esto era lo que yo quería hacer. Sí. Entonces, primero estoy cumpliendo un sueño que yo me había planteado. Dos, cuando yo termino la prepa, tengo la oportunidad pues de trabajar un poquito en lo que decido, ¿no?, que estudiar y pues me entro, me meto de Bell Boy y Ballet Parking, ¿no?, a un hotel y entonces ahí descubro algo muy fino en mí que es vocación de servicio. Ya. Entonces, esa vocación de servicio es la que primero empiezo a ver que me gusta mucho, pues, complacer, satisfacer y cualquier misión lograrla para que la persona esté contenta. Entonces, después tengo la oportunidad, digo, voy a hacer un breve resumen. Sí, claro. Tengo la oportunidad de trabajar dos años en el servicio público. Sí. En una administración que fue comprendida del 2006 al 2012 y yo entro prácticamente en el 2011 y 2012. Ahí dice que lo que es la administración pública, ¿no? Entonces, me meto a la administración pública porque siempre fui construyendo en paralelo este sueño. Entonces, dije, necesito sentir como el que quiere ser doctor y necesito un día estar en un quirófano o en un hospital. Entonces, vemos o me doy la oportunidad de trabajar ahí. Me dedico a hacer fichas técnicas, análisis, discursos, pero la oportunidad de recorrer todo el estado y sus municipios es lo que me sensibilizó y dije, de aquí soy. Esto me fascina y la verdad es que vamos a buscar trabajarla. Sin embargo, siempre he estado en la iniciativa privada. Ya. Retomo el tema. ¿Por qué una diputación federal? Entonces, yo decido que ya en este momento, sin yo haber hecho una cultura ideológica con respecto a un partido político, la verdad es que no me llaman la atención las ideologías de los partidos. Encuentro que era la oportunidad de un candidato independiente, de que un ciudadano pueda no nada más votar, sino ser votado. Entonces, por eso decido irme por la independiente. El tema de decidir por qué una diputación federal es dos cosas. Una, porque tristemente yo vislumbré o tuve esa visión de que las cosas no iban a ser nada sencillas políticamente a nivel local. Hay una guerra sucia, siempre hay un desprestigio, siempre hay una manera de ahorcar a una institución que se llama el IMPEPAC y donde hoy difícilmente le va a dar una certeza democrática a los candidatos que están. Además de que visualicé que en una candidatura independiente con respecto al número de firmas, en lo local, son muy pocas. Entonces, había posibilidad de que varios llegaran. Y para mí una candidatura independiente tiene que ir solo uno para que tenga la fuerza, para que sea disruptivo y antagónico. Entonces, y antisistema. Entonces, aquí hoy vemos en la local varias diputaciones independientes. Por otro lado, vemos varios candidatos independientes a la presidencia municipal. Y eso, ahí es donde yo pienso que se desvirtúa la figura, se pulveriza el voto. Entonces, decidí caminar por la libre, pegar primero, porque yo he hecho box toda mi vida. Entonces, creo que el que pega primero, pega dos veces. Y me dio más certeza el INE y por eso opté por la vía federal. Y además de que empecé en octubre. Entonces, yo dije, si es un gran reto, a mí me gustan mucho los retos, parece imposible, va a ser lo primero que vamos a vivir. Yo quiero ser esa persona. Y pues tuvimos la oportunidad de ser el primer candidato independiente. La diputación federal por el primer distrito comprende el municipio de Cuernavaca. Hablábamos en el entrecortes y también Huichila, como corresponde a la diputación local, que incluso ya ha sido modificada. ¿A dónde tú estarías, en caso de llegar a la Cámara de Diputados Federal, observando cómo contribuir? Porque también ha sido una diferenciación, y yo creo que esto va a ser después de la pausa, de lo que tiene en facultades el diputado federal, porque muchos ofrecen que te traigo, te hago, bla, bla, y preguntan, oye, ¿eso no le toca al alcalde? Oye, ¿eso no le toca tal, ta, 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 ta? ¿Cómo también hay marcar esa diferencia? ¿Qué corresponde? En principio, solo respondeme eso, por favor, Daniel. En principio, solo va a corresponder, o a responder, lo único que es Cuernavaca. Exclusivamente el municipio de Cuernavaca. Todo el que tenga un IFE que diga Cuernavaca-Morelos, va a tener la posibilidad de recibir una boleta a diputado federal, donde estará el candidato independiente, Daniel Altafi, con su logo ya famoso, color rosa, ¿no? Bueno, ahí está el distintivo, Daniel Altafi, el candidato independiente por la diputación federal por el primer distrito. Vamos a la pausa, regresamos ya a la recta final, vamos a tratar de abordar lo más posible, sobre todo de cuestiones que a muchos les llegan a incomodar, ¿eh? De los candidatos que no están acostumbrados a transparentar, a rendir cuentas, a saber qué pasa más allá de lo que es la figura personal, por eso le pido que no le cambie y que permanezca con nosotros. Música Daniel, seguramente estabas consciente que al participar en la campaña como candidato y en su caso llegar a la diputación federal, será sometido a una serie de escrutinios. Hoy la sociedad pide rendición de cuentas, que me digan cómo le hacen desde ahorita, ¿eh? Cómo están utilizando el recurso para la campaña, si ya tienen un presupuesto, todo lo que reciben finalmente como recurso para legislar, cómo es que lo aplican. ¿Estás acostumbrado a eso? Sí, sí, porque yo me he habituado, Memo, gran parte de mi vida al sector empresarial, y en el sector empresarial vivimos siempre de metas, objetivos, que se tienen que traducir en resultados, y que por otro lado existen auditorías, y entonces todo el ejercicio que tú realices, pues debe de ser muy transparente, ¿no? Entonces hoy yo creo que eso no es algo que me complique, estoy haciendo mi proceso de la 3 de 3 para transparentar, la gente sepa a lo que Daniel Altafi ha construido en su vida privada, este, para antes de llegar y pues transparentar lo que va a suceder durante la gestión, si somos favorecidos. Desafortunadamente en tiempos de campaña la gente se acostumbra a que va a votar, pero a cambio de una lana. Sí. La compra de voto. Finalmente a nadie le cae mal, ¿no? Desde los 100 pesitos hasta los mil, no sé cuánto le vayan a invertir, porque eso es una práctica secreta a voces, ¿no? Bueno, ¿tú estás con tal don lana, Daniel, para que ganes? No, fíjate que hoy pues nuestro presupuesto es muy limitado, como candidato independiente recibimos mucho menos de la mitad de lo que puede recibir un candidato de partido, su tope es un millón cuatrocientos mil pesos, ¿no? Entonces lo que hoy estamos haciendo es darnos la oportunidad de hacer una campaña que nosotros le definimos pie-tierra, donde vamos puerta por puerta con el ciudadano, y la verdad es que vamos también haciendo alianzas con sectores, con sectores que pueden tener una participación masiva. Entonces le vamos a apostar a eso, le vamos a apostar a un hartazgo que es real de parte de los ciudadanos hacia la partidocracia o los partidos políticos, que hoy lo único que han logrado es dividir, dividir mucho a la ciudadanía, y con eso pues ganan con muy poco. Entonces yo creo que esta elección es importante porque es presidencial, porque la participación ciudadana se eleva, y ahí podemos encontrar una esperanza y una oportunidad. Lo único que yo les puedo decir es que nos ha costado mucho trabajo, en mi caso no ha sido nada fácil, entonces no puedo yo echar a perder, uno, la confianza de casi diez mil firmas ciudadanas que querían ver a un ciudadano en la boleta, y por otro lado la confianza de casi diez mil personas que ya venimos tocando desde que iniciamos la campaña. ¿Qué hace un diputado federal? Y lo preguntábamos antes de ir a la pausa, dejábamos al aire esta interrogante, ¿qué facultades tiene? Porque se confunde con lo que hace el alcalde, lo que hace el regidor, lo que hace el diputado local, incluso el propio gobernador o gobernadora en su caso, pero ¿qué hace un diputado federal? Definitivamente esa es una muy buena pregunta porque la misma... Porque todos prometen, ¿eh? Sí, la misma ciudadanía uno no sabe, dos, pues nos endosan mucho de los malos servicios municipales que existen, ¿no? Y eso sí competen directamente al presidente municipal, pero un diputado federal tiene la facultad de crear o formar iniciativas de ley que después puedan ser promulgadas, reformar incluso leyes que ya existen dentro de la Constitución, definitivamente algo que es importantísimo y muchas veces no sucede es auditar la cuenta pública, o sea, cómo se está ejerciendo el gasto en los gobiernos y por otro lado etiquetar, y esa es una oportunidad muy buena, etiquetar recursos que puedan ser bajados al Estado de Morelos y que puedan ser ejercidos ya sea por el gobierno del Estado o por el municipio, en este caso de mi distrito, que voy por Cuernavaca. Entonces es vital, es vital que esta opción de una diputación federal no caiga en manos de un partido político. Yo creo que hoy lo que tenemos que buscar es, uno, hacer historia, que el primer ciudadano morelense nacido aquí llegue al Congreso de la Unión sin partido político, pero otra cosa, que lo pongamos en una persona que va a transparentar y que lo único que le interesa son los intereses de los ciudadanos. Dime dos cosas que impulsarías en caso de llegar a la diputación federal por Cuernavaca, que es donde finalmente te van a contar los votos. ¿Qué es lo que desde este espacio legislativo harías para que mejoraran estas condiciones de vida, de seguridad, de desarrollo que requiere la capital del Estado? Nosotros somos, Memo, y lo digo abiertamente y la verdad es que me gusta decirlo porque es la realidad y la gente lo debe saber. De estos candidatos a la diputación federal por el Distrito 1 de Cuernavaca, a la fecha no encuentro y no veo, porque lo he buscado, alguien que tenga una propuesta ya sólida y terminada. En mi caso, como independiente, hemos trabajado en una propuesta, está en las redes sociales, está en la página de altafic.mx y la verdad es que los temas son muy claros. Tenemos que hacer una ley en el tema de rendición de cuentas para que obliguemos a todo el servidor público que por esta vía llega a un Congreso a regresar de manera obligatoria a las colonias para poder someterse a audiencia pública, para escuchar lo que está pasando de los ciudadanos, que hoy sabemos lo que vivimos, lo que nos duele y necesitamos soluciones. El otro tema que me parece que es fundamental es insistir en quitar el fuero. Este fuero que hoy lastima a todos, nos lastima como ciudadanos, ¿por qué? Porque te genera un tema que es impunidad y por eso estamos llenos de corrupción en los tres niveles y también la misma sociedad se ha vuelto corresponsable de esa corrupción. El otro tema que nos interesa muchísimo es volver a crear un puente entre la sociedad y el gobierno. Hoy está roto y necesitamos un sistema de consulta ciudadana. Entonces, pues ojalá nos den la oportunidad. Yo siempre he dicho, denme el beneficio de la duda, contrátenme, contrátenme para los siguientes tres años. Quiero ser su diputado federal, su primer legislador ciudadano. Y bueno, pues ahora sí que a trabajarle duro y a responderle a la gente. Gracias, Daniel, por venir. Éxito y seguramente estamos en el seguimiento de toda esta campaña y ya veremos, ¿no? En las urnas. Gracias, Daniel. Primero Dios. Bye. Daniel Altafi es el candidato independiente a la Diputación Federal por el primer distrito aquí en el Causa y Efecto. Le invito, como siempre, a que esté atento a los siguientes programas que se mantenga en las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión porque todavía tenemos muchos más invitados que seguramente a usted le va a interesar escuchar. Muchas gracias. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.